Israel destruye la sanidad en Gaza y Líbano para que estos territorios sean inhabitables. Es lo que piensa el doctor palestino-británico Ghazan Abu Sittam. Su nombre e imagen rodeado de cadáveres se hicieron reconocibles tras la masacre en el Hospital Al-Shifa en Gaza hace justo un año. Ahora desde Beirut intenta salvar a familias heridas en esta guerra en la que denuncia que Israel busca desmantelar el sistema sanitario palestino y libanés. Y más de 100 paramédicos y médicos han sido asesinados. Los hospitales de campaña han sido blanco de ataques. Así que parece que para Israel esto se ha convertido en una parte central de su doctrina militar para desmantelar el sistema de salud como condición previa para la limpieza étnica de la tierra. En una entrevista desde Beirut el cirujano plástico y reconstructivo nos cuenta que estuvo 43 días en la franja de Gaza desde el inicio de la guerra israelí en el enclave. Argumenta que las lesiones de las personas en los dos frentes son similares por las explosiones que sufren de los bombardeos israelíes. Cuando el pasado 17 de septiembre explotaron miles de buscas en el país, Sabu Sita decidió volver al Líbano para intervenir junto a sus compañeros. Asegura que durante este mes en el Líbano los peores casos que ha tenido han sido los niños con amputaciones y quemaduras. A principios de octubre, UNICEF estimaba, según cifras oficiales, que más de 100 menores han sido asesinados desde el inicio de la campaña israelí contra el Líbano, mientras que unos 400.000 han sido forzados a dejar sus hogares. Desde que Abus Sita, ahora también rector de la Universidad de Glasgow, salió de Gaza a viajado por el mundo, pese a que le prohibieron la entrada en Alemania y Francia. El pasado marzo, la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados aseguró que hay motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión de delito de genocidio por parte de Israel en Gaza. Ahora este doctor no puede volver a la franja, pues Israel vetó el regreso de cualquier médico de origen palestino, algo que le produce un sentimiento de culpa segura al ver que sus compañeros allí siguen atendiendo las masacres.